Música Listo, ahora si, que me ibas a decir? No, que estaba contenta porque me tocó con usted, porque supuestamente no me iba a tocar con usted Sino con otro doctor, no Y Fernando, Daniel Creo que Daniel, pero no, si el señor me puso hoy con usted es por alto A ver, entonces yo escribo la fecha, fecha febrero 22 del 2014 ¿Tú te llamas? Irlandia ¿Cómo lo escribe? Irlandia Bueno, que vamos a cambiar hoy en Irlandia ¿Qué quiero cambiar? La ansiedad, la inseguridad Usted no sabe cómo estoy en este momento, el corazón es acelerado, temblando Bueno, lo quitamos Y, a ver, yo le cuento porque estoy aquí Yo no era así Y yo he tenido reuniones donde me invitan a uno a comer, a tomarse algo, comida común y corriente y todo eso Ahora es que no puedo, soy así, temblando, temblando, temblando Y a veces me solicitan llevar un tinto y les digo que no Porque yo llego temblando allá Otra cosa que me pasa es Ayer me pasó muy, muy horrible Le voy a contar Me trasladaron de colegio Y ayer me encontré con él, que era mi jefe Y el susto y el frío y la tembladera fue impresionante Impresionante Claro que entre nosotros ha habido una atracción Y él me pone en esa forma Cuando yo lo veo O sea, no me dicen ni una palabra Simplemente con verlo Y como decir, y tiemblo, tiemblo Entonces, si estoy al lado de esa persona Y yo voy a firmar un documento Entonces, me toca decirle No me niego Porque usted me pone súper nervioso Porque yo entiendo Pero temblar es temblar Entonces, yo quiero, o sea, poderme sentar Conversar con alguien Poder coger un vaso tranquilamente Eso es lo que yo quiero Y ahora los puentes peatonales Sobre todo Los que son así que uno va viendo los escalones Que son como No de cemento, sino metal Que los escalones tienen un espacio El de Villanueva yo no lo puedo pasar Cuando lo voy a pasar Le tengo que decir a alguien Que me deje ir al lado de él Porque Porque no puedo Y si me ve Ya estoy coloradita Oiga Ahí está la película Ahí está la película Aquí yo me siento con calor en la cara No, es que está haciendo calor Enseguida prende el aire Ah, bueno ¿Qué disimulo para decirme que prende el aire? No, no, no En serio En serio Bueno, ¿tristezas hay? Ni sé O sea, yo ni sé Pero a veces sí Sí me siento sola Sí he tenido momentos en que En que quisiera tener a Andy Y que me apoyara ¿Con quién vives? Con mi hija ¿Qué pasa con el papá de tu hija? Tuvimos una separación Por un tiempo Por cuatro o cinco años Y él prácticamente Vuelve a morir Él volvió a la casa Y probablemente ya se murió Pero A pesar de Cuando estuve con él A pesar de que estaba con él No me sentía apoyada Después fue peor Porque Se consiguió una persona Y Y era como por Hacer el daño ¿Cómo se llama él? Gustavo No, Gustavo Gustavo ¿Cómo se llama tu hija? Natalí ¿Natalí? ¿Qué más te pone triste? A veces me ha tocado ponerme El corazón duro Porque es que Si me pongo a A ahogarme Con los problemas De mi familia Entonces eso Me Me entristece Pero No No veo así Como algo más De decir Esto me pone triste De pronto La soledad Que manejo Ahora De no tener Alguien Pues como O sea Yo siempre Apoyo Pero no he podido Encontrar Como apoyo De los demás ¿Quién se ha muerto Que te haya afectado? Mi papá se murió Pero Pero Como él vivía Viajando Entonces de pronto La presencia De él No era mucho Lo que afectara Sino Ya La situación Económica En que nos En que nos Vimos De tener que salir De tener que salir De bachillerato Y ponerme A trabajar De tener que salir Es duro ¿Por qué está el proyecto? Sí Yo lo tengo acá Entonces Todas las situaciones Han sido duras De que yo soy De que Yo de pronto He sido La parte De apoyo De mi mamá Económica Porque Al principio Mis hermanos No Ni pu Ni pa Dedicaron Su vida A la vida Loca ¿Cómo llama Tu papá? Octavio Y Y Y Y había un hermano Un hermano Que De pronto Ya Con la madurez Se concientizó Empezó A trabajar Y Ya empezó Pues a ayudar Económicamente Mi mamá Pero hace Siete años Más o menos No se desaparece Se pierde Entonces Tener que volverme Yo a encarrelar Otra vez A ayudar a mi mamá Entonces Y de que A veces No, no puedo Como suplir Todas las necesidades Entonces Eso a veces Se me Me agobia Mieles A las alturas Miedo A las alturas Y Yo digo Que miedo De pronto A Relacionarme Con la gente Es que Más le tengo Miedo Otra cosa Que me Pasa Es Por decir Algo Él Él se consigue Esa señora Él regresa a la casa A morir De ahí para Él murió Gustavo Sí Gustavo murió Perdón Te pongo aquí Que Gustavo murió Entonces Ya empieza La pelea Con la otra señora Por lo que Deja Y no deja Y Por decir algo El Encontrarme Con esa señora El saber Que de pronto Tenemos que ir A un juzgado A Hablar A discutir No sé Pues Cómo se dirá Entonces Eso también Eso también Me Me pone nerviosa Al ver las personas Siento un frío Impresionante Que yo no me maquillaba Entonces ahora Me aplico labial Para cuando me da ese frío No me digan Y usted ¿Por qué está tan pálida? Porque una vez Me pasó así Estaba en la tienda Del colegio Llega el rector Y Me da ese frío Me da esa cosa Que me da Y me dice La de la tienda Y usted ¿Qué le pasó? ¿Por qué está tan pálida? Entonces yo dije No, nada Si esto Tengo rectoritis Pálida ¿Entonces qué hago? Ya tengo los labios maquillados Entonces no Bueno Eso que estás Recordando O sintiendo ¿Es de día O de noche? Día ¿Qué está sucediendo? Veo la escuela Veo la escuela Parte de Del Del Un barón De mi día El Cementerio La casa Donde vivimos Recuerdo Fugaces De esa época Acá No Recuerda No recuerdo No recuerdo Donde vivimos la sensación cuando la quebrada se ha inundado pero me mantengo ahí en ese lugar me ha inundado hacia la quebrada hay papá en la sala viviendo escuchando su música pero es muy vago el recuerdo déjame hablar un momento con él permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una a tres y cambias uno, dos, tres, cambias Octavio ¿qué te quedó de todo ese licor y esa música? si hoy fueras a hacer un balance de tu vida ¿quedó algo bueno? nada nada desperdiciaste vida desperdiciaste dinero desperdiciaste salud desperdiciaste tiempo de tus hijos no lo disfrutaste eso quedó nada ¿tú quisieras que Irlandia te perdone hoy algo? ¿qué le quisieras decir? ¿qué le quisieras decir? ¿qué le estás diciendo? nada ¿nada? nada ¿nunca abrazaste a tu hija? no entonces qué pena pero no tuvo papá o sea que tú trajiste hijos como trayendo marranitos animalitos a un corral ya en un momento con Irlandia Irlandia ¿le perdonamos eso y un poquito más? ¿sacamos de tu corazón la impotencia la rabia el sentimiento no sé probemos dejemos ahí esa rabia dejemos ese sentimiento en el corazón ¿qué pasa? y adelántate al futuro proyectate unos 30 años más al futuro o sea que ya tienes 72 imagina de qué sirvió haber guardado eso en ese corazón soledad eso es lo que queda soledad porque es que tenía el basuro en el corazón y la basura trae las moscas los gallinazos los sopilotes pero eso puede cambiar si sacamos esa basura lleva guardando eso más de 25 años ¿y para qué ha servido? para nada para lo mismo que a Octavio le sirvió el licor y la música que escuchaba ya para nada votamos eso entonces coloque mi mano espiritual toda esa basura yo me la llevo todos esos sentimientos toda esa tristeza todo ese dolor esa amargura esa impotencia sacala toda no dejes nada deja que ese corazón llore todo lo que tenía reprimido por llorar que sería yo me la llevo no dejes yo me la llevo que tenía tú llorar llorar que sea No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, no, no, no. ¿Cómo vas? Me da miedo. Ok, entonces vamos a hacer primero un ejercicio. Vamos a ir al cementerio, que en el cementerio hay muchos esqueletos de esos que ya van a botar, que sobran. Entonces imagina ahí unos 15 esqueletos y anda, imagina que les vas a servir, les vas a preguntar qué quieren, pero como son esqueletos no te van a contestar. Pero vamos a hacer el simulacro, como si te contestaran, anda a preguntarles qué quieren tomar, etc. Y luego vienes, los sirves y se los llevas. Tampoco te lo van a recibir porque son esqueletos, pero además el simulacro. Anda. No se ría de ellos. Está bien que sean chistosos, pero no se ría porque es mala educación, aunque ellos no se dan cuenta porque son esqueletos. ¿Cómo te sientes? Bien. Está chistoso, bien. Ahora vamos a llevar esos esqueletos al colegio y los vamos a sentar ahí en una sala de reuniones y vamos a hacer lo mismo. Entonces llévalos porque ahí en el cementerio te los prestan, ellos tienen muchos esqueletos, hasta los botan. No saben qué hacer con eso. Muchos hasta los queman. Entonces llévese unos 20 esqueletos para el colegio y siéntelos en la mesa de reuniones. Y haga lo mismo. Caballeros, ¿cómo están? ¿Qué van a tomar? ¿Qué desean? Tengo té, tengo café, tengo también agua gaseosa. ¿Qué quieren tomar? Atiéndanme los vientos. Y ahora llévales lo que te imaginas que pidieron porque aquí iban a pedirse un esqueleto. ¿Cómo te sientes? Más o menos. Hay uno que no me... ¿Que no te cae bien? No, todavía no lo he podido cuadrar. Que es el que más susto me da. Cuádrelo bien. Utilice chicle para pegarle esos huesos y es que están soltando. Es que lo senté allá donde... Sí. En el puesto principal lo sentí allá, pero... Todavía siento... A ver, ¿qué va a sentir? Si son esqueletos. A no ser que usted le tenga temores a la silla. En ese caso, cambiemos la silla. Pongo una silla eléctrica. Porque en la silla eléctrica en Estados Unidos fabricaron muchos esqueletos. Ya. Le damos esa silla. La eléctrica. Entonces coloque pues la silla eléctrica. Ya. Y ahora sí, atiéndame bien esos esqueletos. Y hablando de esqueletos, te voy a contar una historia que me dijeron a mí el otro día. Se casaron un par de esqueletos y tuvieron un hijo muy calavera. ¿Ya me la atendió? ¿Y cómo le fue? Mejor. Súper de maravilla. Mejor. Mejor con la silla eléctrica en la cabeza principal. Ajá. Sí, es en realidad una reunión muy electrizante. Con la silla eléctrica. Bueno, ahora vamos a cubrir esos esqueletos para que no sean tan feitos. Los vamos a forrar a cada uno en piel. No forro piel. Pero me forras a unos de hombre, me forras a otros de mujer para que la reunión se vea como más divertida, como más polifacética. Pero no me los dejes desnudos, porque imagínate en un colegio donde hay niños y esos esqueletos todos desnudos. Me los vistes a unos de hombre y a otros de mujer. Y me los atiende bien. Me da la sensación de temor. Ahora miremos a qué le temes. Si lo que le temes es al forro o al vestido. El vestido, pues eso lo venden todos los almacenes. Uno compra el vestido con corbata, sin corbata, sin camisa, con camisa. Los esqueletos no es, porque eso ya viramos que no. Lo único que hay nuevo es los forros y los vestidos. Observa qué es lo que te causa el temor. La persona. Es la persona. O sea, el forro. Ok. Recuerda que son forros. Y uno puede forrar como le haga en ese esqueleto. Y hasta ahora que yo sepa, ningún forro ha matado a nadie. No he visto la primera noticia, ni en radio, en televisión, que diga ayer un forro violó y asesinó a unas personas. O usted ha visto esa noticia. Esa noticia no existe. Entonces, atiéndame bien esos forros. ¿Cómo vas? Hay uno que es el que me bloquea. Observa el que le pasa a ese. Y lo cambiamos. ¿Qué tiene de raro? Que no tengan los otros. ¿Qué es el jefe? El jefe. Ok. Entonces, el temor es a la autoridad. Vamos a mirar en qué momento de tu vida actual o una vida anterior se originó el temor a la autoridad. No hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Contaré de uno a cinco y lo ubicas. Uno. ¿En qué momento se originó el temor a la autoridad? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dos. Dos. Mi papá. Mi papá. Mi mamá nos. Se puede decir, nos amenazaba con mi papá, pero él nunca nos pegó. Ajá, pero ¿tus hermanos te amenazaban con él? No. ¿Entonces quién te amenazaba? Mi mamá. ¿Tu mamá? Si no se portan bien, le digo a su papá. Ajá. Pero él, o sea, con solo la presencia de él, se adquiría miedo. Ok. O sea que le debemos ese miedo gratis a tu mamá. ¿Perdonamos a tu mamá por manipuladora, por asustadora? Entonces perdonémosla porque no sabe lo que manipula y lo que asusta. Y desafortunadamente ese es uno de los métodos utilizados por padres de familia. Asustan con el chucho, asustan con el diablo, con el coco, con Satanás. Es la manipulación a base del miedo. Entonces perdonemos a esa manipuladora. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio vamos a colocar. Quiero abrazar a mi mamá. Gracias. 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 Ahora, ¿cómo te sientes con ese abrazo? Tranquilo. Y segura. Sí. Pues vamos a probar. Regresa al salón de juntas, de reuniones, donde dejamos a su esqueleto esperando. Y anda, atiéndalos. Atiende al jefe y atiende a los otros. Yo quiero ver cómo te va. Mejor. De maravilla. Ahora, vamos a agregarle algo a esos esqueletos. Cuando Dios hizo la creación, hizo al hombre, ese muñeco de barro no se movía. Hasta que Dios se acordó, porque a él se le olvidaban las cosas, de que lo que le faltó fue soplarlo, darle aliento, darle espíritu. Y se agachó y lo sopló, porque en ese tiempo Dios se agachaba, ya no. Y a los años no lo dejan agachar. Y lo sopló. Y al soplarlo, Adán empezó ya a moverse. Entonces quiero que soples a esos espíritus que hay allí, a esos esqueletos, y les des aliento de vida. Soplalos. Y me los atiendes. Bien atendidos. Damas y caballeros, ¿qué van a tomar? ¿Qué desean? Tenemos té, tenemos café, tenemos agua. ¿Cómo vas? Me bloquea, me bloquea. Observa, ¿qué te bloqueó o quién? El jefe. El jefe. El jefe. Ok. Eso tiene solución. Vamos a buscar una vida pasada tuya en la que tú hubieras sido jefe. Contaré una cinco y la encuentras. Una vida en la que tú hubieras sido jefe. O el jefe pluma blanca. O la jefe. Luna llena. Encuéntrala. Uno. Uno. Dos. Una vida en la que hayas sido jefe. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Algo muy bajo, alguien arrodillado, un vestido esponjoso, mangas abombachadas, cabello negro, recogido, la migra de robo, ¿sientes que eres esa mujer? Sí, ¿cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre viene a tu mente? Cecily. Cecily, eres pobre o rica. ¿Qué edad tienes más o menos? 30. 30. ¿Eres casado o soltera? 30. No sé. ¿Con quién vives? Siento como niños. ¿Siento niñas? ¿Son tuyos? ¿Son tuyos? No lo sabes. ¿Eres feliz? Sola. Vivo sola. Una casa como medio del campo. Una casa en el campo. Un espacio abierto. Espacio abierto. Me veo botas negras. Botas negras. Una silla mecedora en el corredor. ¿Qué edad tienes más o menos? 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 ¿Massachusetts? Massachusetts Vivo en Massachusetts ¿Tienes sirvientes o esclavos? ¿Veo a alguien arrodillado, como fregando, pero no le veo la cara? Ajá, ¿lo tratas bien? Lo miro Pero lo miras con desdén o desprecio No veo ¿Es blanco o es negro? Tiene una batola blanca, pero no sé quién es Ok Ahora, adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede Gracias 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 ¿Ya estás ahí? No ¿Tú salud es buena? Me veo vieja ¿Me veo vieja? En la silla mecedora ¿Una silla mecedora? Como tosiendo ¿Estás tosiendo? ¿Ya que estás enferma? ¿Tienes tan muerta a morir? No No Sí, estoy como amargada Amargada Ahora Cecilia, adelántate al final de esa vida a ver cómo mueres Cómo termina ese cuerpo ¿Tienes tan muerta a morir? 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 ¿estás ahí? no, en la cama estoy en la cama ¿hay alguien contigo? sí, pero no sé quién es la persona que vi arrodillada pero no lo logró verle en la cara no sé quién es no te lo permiten saber todavía porque es posible que esté contigo en la vida actual para abrir tanto yo también siento la presencia no sé quién es una vez no sé quién es ahora Cecilia adelanta a ver si te desprende fácil de ese cuerpo no sé quién es no sé qué es es Año 60 Pantalones cortos Caderono Mona Pelo para arriba Con ganas de bailar Otra vida Año 70 60 Caderono Zapatillas negras Baleticas negras En Un supermercado Estilo Película Año 60 De Estados Unidos En la puerta Y con muchas ganas de bailar De día ¿Cómo te sientes? Alegre ¿Cómo te llamas? Mary Rose Mary Rose Mary Rose Ok María Rosa En español sería María Rosa Mary Rose, ¿eres feliz? Sí ¿Cómo es tu relación con la gente buena? Salud ¿Tienes personalidad? Sí Yo estaba pidiendo un favor Pide permiso a la luz Y le transfieres eso A Irlandia en la vida actual Que ella se sienta segura Que ella siente esa personalidad Que ella sienta ganas de bailar Que ella ya Se sienta bien con la gente Nadie es más que ella Todos somos Espíritus que venimos en transferencia evolutiva De tiempo inmemorial Simplemente cumpliendo un proceso Con un forro y un esqueleto Que nos asignan en cada existencia Nadie es más que nadie ¿Los convences de eso a Irlandia? ¿Sí? Ágale pues Lléneme de alegría De jocosidad De jobiabilidad Todo ese espacio A Irlandia Que a partir de hoy Esa la persona más alegre Más positiva Más entusiasta Más tierna Más cariñosa Más dulce Más segura De sí misma ¿No lo hiciste? Pues voy a probar Permanece ahí por si te necesito Irlandia Ahora quiero que te vuelvas a visualizar En la sala de juntas Con esas personas que están allí Quiero ver cómo lo haces Cómo te sientes Tranquilo Tranquilo De maravilla Contenta Marios Ross Prueba superada Ahora el último favor Visualice espiritualmente Todo el cuerpo De Irlandia Desde la punta de los pies Hasta el extremo de la cabeza Y observa Si espiritualmente Está todo blanco No ¿En qué parte está oscura? Mis pies tienen baleticas netas Ok Entonces voy a tomar Esa energía oscura de los pies Y la va a llevar a tu garganta Permítele que se exprese A ver qué o quién es Estoy tomando esa energía La estoy transfiriendo Ya Permítele que se exprese Llevas poco o mucho tiempo Con Irlandia Ya que puedes manifestar ¿Qué o quién eres? Me haces acordar de San Andrés No sé cómo se llama exactamente Pero creo que lo llaman El hoyo roncador Para roncarlas es de maravilla ¿Y qué le ha soltacionado A Irlandia? ¿Consciente o inconscientemente? ¿Qué le has hecho? No, usted como que hubiera Llegado de una competencia atlética Las 500 millas de Indianapolis Vea eso Va a tener que descansar Tomar agua Háblame de ti ¿Quién eres? Las manos No, las manos Que fueran las manos Todo el cuerpo Eras hombre o mujer No, las manos No lo sabes No lo sabes ¿Qué te pasa en las manos? Están dormidas Están dormidas Pero la cabulla Usted con la roncilla La va a despertar Veo Veo la luz Veo la luz Y no me has hablado de ti ¿Quién eres? Por lo menos tienes que saber si eras hombre o mujer. Mira las famosas manos que he estado mencionando, a ver si son de hombre o mujer. Hombre, listo. Vamos bien. ¿Qué te pasa en la cabeza? Me están torciendo. ¿Ah? Me están torciendo. Te están torciendo. Siento algo que me están torciendo. ¿Te tuercen con algún aparato? No. Así que te tuercen. Besabas. Besabas y siento torcidas. Ajá. Siento torcidas. Siento torcidas. Veo luz. Veo luz. Veo el techo. ¿Y cuánto tiempo más o menos llevas con Irlandia? Mucho o poco. Que abres los ojos. ¿Ah? Que abres los ojos. Pues ábrelos. Y ahora sí, háblame. ¿Cuánto llevas con Irlandia? ¿No? Viene a mi mente el año noventa. ¿Ella qué? Viene a mi mente el año noventa. Año noventa. ¿Por qué estás con ella? ¿Qué viene a tu mente? Veo la casa de mi suegra. ¿Ah? Veo la casa de mi suegra. ¿Vienes a la casa de tu suegra? Veo. Veo la casa de mi suegra. Sí. A ver, no me has contestado a la pregunta. ¿Por qué estás con Irlandia? ¿Qué te gusta de ella? ¿No sabes? No sé. Entonces, muy simple. Sigue tu camino hacia la luz. No te detengas más aquí. ¿Quieres continuar ya? ¿O quieres seguir aquí en esta oscuridad, en este frío? ¿Cómo te llamabas? Octavio. ¿Qué nombre tenías? Raúl. ¿Cuál? Raúl. ¿Tuviste alguna relación con Irlandia en la vida actual? ¿Qué relación tuviste con Irlandia? Ninguna. ¿Te pusieron o tú llegaste por tu voluntad? Raúl, ¿te pusieron o llegaste por tu propia voluntad? Miriam. ¿Ah? Miriam. No, usted no me está contestando. A ver, Raúl. ¿Por qué estás con Irlandia? ¿Por qué estás con Irlandia? ¿Tú quieres que yo te ayude a salir de ese frío, de esa oscuridad? Pero me tienes que contestar. Quiero saber más de ti. ¿Le has causado algo a Irlandia en el tiempo que ha estado con ella? Flaca. ¿Qué? Flaca. Flaca. Ah, pues, entonces, usted se va a hacer millonario porque ¿cuántas quisieran ser flacas? No es sino que usted ponga un aviso en el periódico. Enflaquesco. Y le sobran peticiones. Miriam. ¿Ah? Miriam. ¿Qué qué? Miriam. Miriam. ¿Qué es eso? No entendí. Flaca, Miriam. ¿Me explicas? Primero me dices que te llama Raúl y ahora que Miriam. ¿Es el gallo o es gallina? Veo a Miriam. ¿Ah? Veo a Miriam. ¿Ves a Miriam? ¿Y quién es Miriam? Es tu cuñada. Ok. ¿Es la cuñada de Irlandia? Sí. ¿Y cómo es la relación de Irlandia con la cuñada? Bueno o mala. ¿Soso? ¿Así? Sí. Ok. ¿Irlandia la perdonamos? Sí. Perdone ahora. Sí. Sí. Ya. Entonces ahora sí. ¿Qué hacemos con Raúl? Quítemelo. No, quítemelo. ¿Acaso es un chicle? ¿O acaso es un pegote? Es un ser. Es una entidad. Cielo donde tenga que estar. ¿Ah? Cielo donde tenga que estar. No. Pregúntele a Raúl qué le ha causado a usted y luego lo perdonamos. Eso es un tipo de miedo. Y luego. Es un. No. 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 Bueno, ¿y qué íbamos? ¿Sigue ya tu camino hacia la luz? Raúl ¿Qué quieres que te perdone Irlandia? Nada No, dígame usted qué le causó a ella Aunque haya sido de manera inconsciente Miedo Miedo Ahora fíjame con Irlandia Irlandia, perdonamos a Raúl por haber ocasionado en ti miedo ¿Lo perdonamos? Pues entrégame ese miedo y me lo llevo Miedo, vámonos, 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 vámonos Fuera, ahora yo me llevo ese miedo Adiós Raúl, ¿qué más quieres que Irlandia te perdone? Con Gustavo ¿Qué quiere decir eso? Las peleas con Gustavo Le ocasioné las peleas con Gustavo Bien Irlandia, perdonamos a este ser espiritual que está ahí que ocasionó que tú pelearas con tu espareja Gustavo ¿Perdonamos a ese manager de voceo? Sí A ver, perdonémoslo Raúl, ¿qué más quieres que te perdone? Tristeza Irlandia, ¿le perdonamos también la tristeza? Vámonos Tristeza a Dios Fuera Donde estaba la tristeza ahora coloca alegría, felicidad, éxito, positivismo ¿Ya lo hiciste? Coloca bastante alegría ¿O qué quiere poner? Tranquilidad Pues coloque tranquilidad, bastante ¿Ya la pusiste? Sí Raúl, ¿qué más quieres tú que Irlandia te perdone hoy? Enfermedad ¿Cuál enfermedad? Que ya no me ha dicho nada Las piernas Enfermedad Enfermedad en las piernas Las rodillas En las rodillas Las manos Las manos Irlandia, ¿le perdonamos eso? Lo de las manos, lo de las rodillas, lo de las piernas, lo de los pies Sí Sí Ese sí no lo escuché bien ¿No lo perdonamos? Sí Ah bueno, lo perdonemos Quiero, quiero que salga de mí ¿Quieres qué? Que salga de mí No, con educación Lo estamos haciendo pero no echando Lo estamos haciendo pero no echando No, con educación No quiero sufrir, no quiero sufrir. No quiero más, no quiero más, quiero más, quiero más en mi corazón y en mi alma. No más, no más, no más, no más. Ayúdame, 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 yo no soy mala, yo no soy mala. ¿Quién está diciendo que eres mala? La gente se hace sentir así. ¿Quién? La gente. La gente. Pues vamos a ver si le crees a la gente. Tú eres buena, tú eres buena, tú eres buena, tú eres buena. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Hay gente que gritó tú eres mala, pero hay gente que está gritando que eres buena. Entonces, ¿a cuál de las dos le hacemos caso? Yo soy buena. Bueno, entonces ya somos dos los que estamos gritando que eres buena. Tú misma y yo. Ahora sí, pregúntale a Jesús, ¿qué opina él? Entonces ya somos tres. ¿Seguimos preguntando o es suficiente? Me dice que soy buena. ¿Quién? Mi mamá. Bueno, entonces ya somos cuatro. ¿A quién más le preguntamos? Me pesas tan malo. ¿Ah? Me pesas tan malo. Claro, es que eso pesa por lo menos una libra. Es que son pesadas. No es que están formadas de hueso, tejido proteínico, grasa, hay venas. Claro que tiene que pesar. Mi suegra ya me quiere. ¿Tu suegra también te quiere? Ya somos cinco. Ya, ya me quiere. Mira a todos los que somos. Lo importante es que tú te quieras a ti misma. ¿Te quieres? Entonces ya. ¿Esa tristeza no la necesitarme la entregas? Yo me llevo esa basura. Vámonos, basura, vámonos. Fuera, adiós, ya. Ahora acá me va a colocar en el despacho y te acaba de quedar libre. Quiero ser libre. Entonces coloque bastante alegría. Pero bastante. Y de la buena. Y bailar, y bailar, y bailar, y bailar. Bueno. Entonces coloque pues. Imagina que estás bailando, riendo, feliz, segura de ti misma. Y lo voy a probar. Imagina que vas a atender allá en el colegio a los que están allí en la reunión. Quiero ver cómo te sientes. Alegre. Alegre. Más segura. Muy segura. Calmada. Bueno. Entonces ahora sí, con toda esa seguridad que estás sintiendo, despídete a Raúl para que siga su camino hacia la luz. Y envuélvelo en una nubecita de luz. Es alto. Es importante. Adiós. Entonces ahora llena de luz todo el espacio que ocupaba Raúl. ¿Ya? Ahora todo tu cuerpo está lleno de luz, envuelto en luz, como una campana de luz que te protege, te cubre, te envuelve. Ahora que esa luz te protege, te cubre, te envuelve. Ahora que sientes esa alegría inmensa en tu corazón. Ahora que sientes esas ganas de bailar. Prepárate que vamos a regresar. Prepárate que vamos a regresar. Voy a contar de uno a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente. Regresará súper feliz, súper contenta, de maravilla. Eres un ser especial. Eres un ser feliz. Uno comienza a regresar poco a poco. Abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo al llegar a cinco. Y esta noche, cada noche, cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada y cerras los ojos, dormirás plácida y profunda como una bebé, como una bebé de oso feliz. El oso feliz. Así dormirás. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, más y más contenta, muy segura de ti misma. Ya pasas puentes con seguridad, tranquila, relajada. Ya atiendes el público, atiendes a la gente, muy segura de ti misma. Dos. Sigue regresando. Te sientes livianita, livianita, flotando como si fueras una pluma del oeste. Tres. Sigue regresando. Tres. Preparada. Abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco. Cuatro. La mujer más linda, más segura del universo va a despertar. Preparada. Despertarás muy feliz y cada día vas a estar más feliz. Cinco. Despierta. Entonces, muchos sueños. Oiga, señorita, usted vino a dormir aquí. Usted pensó que esto era un hotel. Ustedes los dio a que esto es un consultorio. ¿Cuánto llevas durmiendo? No, ahora es ley. ¿Qué sensación tienes? Bien. Bien, ¿qué? Caliente. ¿Contenta? Sí. ¿Qué más sientes? Paz. Paz. Imagina que estás atendiendo a los jefes y profesores en el colegio. A ver cómo te sientes. ¿Qué más sientes? Mejor. Ahora imagina que estás pasando un puente. Bien. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Permites compartirla? ¿Para que salga por...? Ay, qué lindo. ¿Para que otros vean? No. No. Ok. Bueno, usted ya te va a grabar tu película. Bueno. Bueno, tú estabas diciendo ya hace un momento que lo que ocurrió en la camilla sí permites compartirlo. Sí. Lo que ocurrió aquí en la camilla, sí. Bueno, entonces ahora sí, dejamos mis datos, Aurelio Mejía, mi sitio en internet, www.aurelomejía.com. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí.